Ya hemos empezado, eh, por cierto Si, si, si no te comparto pantalla, mal, vamos Pa, 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 pa Delisi En Twitch, dices ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Y ahora? Gracias ¿Cómo que el juego no? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Pero si te estoy compartiendo pantalla ¿Qué mierda esta? Vale, espérate Compartir el sonido del equipo Eh, bueno Más o menos A ver, ahora a Alba la tengo que hacer chiquita Ahí ¿Ves algo o no ves nada? Mira Te voy a mostrar un Un, un, un sticker Que por cierto, no es un sticker Que me mandaste tú Ah, que es que encima Y ahora ¿Y ahora? Ah, pero me cago en todo Con la madre Pero si es que no Espera Espera Primero voy a ver Cómo se ve en Twitch Porque claro Como cambie de pantalla En Twitch La liamos Ay, por el amor de Dios Y de Jesucristo Y de San Pecesburgo Ahora me falla el setup Siempre hay errores Alba, me gafas Ay Por el amor de Dios Vale Vamos a ver Cómo está el setup A ver si se ve bien Mira Yo soy este ahora mismo A ver si encuentro el sticker ¿Dónde lo tengo? Este soy yo ahora Te lo he pasado Lo he pasado por el grupo Y dirá Javi, ¿qué cojones Dices de gilipollas? Pero bueno Me da igual Hola Javi Por cierto Si estás por aquí Se te quiere mucho Soy chillio Este soy yo Eso soy yo Ahora mismo Vale Se te ve a ti Se ve El setup Ahora El problema es que tú Tienes que ver el juego Cambiar pantalla o ventana La visual boy Claro Vale Vamos a hacer una prueba Voy a quitar la webcam Y voy a darle a compartir pantalla ¿Lo veis? Pues yo me Vamos Madre mía Madre mía Madre mía La cámara pixelada Del Del ordenador Por favor Vale De nuevo Se supone que El Skype Por favor Quiero que funciones Estaría bastante bien La verdad Y por qué cojo El mando Si no estoy jugando Con mando Me cago en leche Bueno Gente No sé cuánto tiempo Llevamos de directo No sé Mucho Es que No puedo compartir Desde la play Ahora me tengo que meter Como un Subnormal Ah De verdad Yo aquí necesito Ocho pantallas Como un gamer Profesional Voy a meter En twitter Estoy en directo Con Goldensio Con No Goldensio No Goldensan 2 Venirsus Vale Mira voy a hacer esto Voy a mandar Y todo Ahí Ah Eso es Lo de las alertas Vale Después De esta Aventura Maravillosa Eso te iba a preguntar Yo a ti Daila Félix Ah si Ese que Félix Ah si El que hablaba En el aterojo Y en este No Es verdad Félix Lo único Que creo Que por lo que estoy viendo Ahí Debería poner También más pequeño Mi Mi carita Mi preciosa cara Ahí Más o menos Sí ¿Cómo se llama El Dijin? Sí Creo que sí Que ya estábamos Listos Para partir Vamos Vamos Espera que hay malos Toma Mira el furro De los huevos Pinche furro Vale Ya está Pasado a la derecha Espera que me han salido Los pitufo Maquineros Toma Llamas ¿Eh? Toma Torbellino Toma Llamas Ahora Pa' tu casa Chaval Y tiro pa' arriba Mira Goro Mira Saluda Alba Pues nada Pues le he tratado Ma' por culo Pinche gato Putos calvos No tienen ni un pelo de listo Ni de tonto El maestro ha pedido Ha pedido No ser molestado Márchate y no vuelvas Durante el periodo El periodo de meditación La entrada de los jardines Del templo queda prohibida Las clases del maestro Ploy Le quieren una Concentración absoluta ¿Por qué no? Este muro parece sospechoso ¿No crees, Felix? Wow ¿Qué habrá que hacer? Es que claro Si Si Nadia no tiene Si Nadia Hechicera de fuego No tiene No tiene ¿Cómo se dice? No tiene Dijines No puede usar su magia De fuego Ya, ya sé que no leches ¿Qué habría que hacer? Seguramente leer la mente Estoy bastante seguro Es verdad Es verdad Claro Claro, es que como ya no está Iván Ahora está la La sucedánea Buen trabajo, Félix Ten los ojos bien abiertos Nunca sabes lo que puedes encontrar A la señorita Alba A la señorita Alba no se la escucha Ay, por Dios De verdad ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto dolor? T SPIRO en el pene Vale, ahora se la oye o no se la oye Hola, hola ¿Qué tal? Probando, probando Un, dos Vale Ya está ¿Me estás nombrando virreina? ¿Me estás nombrando virreina? Mira, chapoteo Vale Silver, ¿se la escucha ahora, bro? Sí, por favor, que estoy siendo el imbécil Vaya, aquí no iba a entrar, ¿verdad? Es pelo entran en el templo algún día Quiero aprender el del maestro No lombas mi concentración Sé ligelo como una pluma Elevándome en el cielo No solo estoy meditando También estoy guardando la entrada ¿Haces un trabajo? Es una tarea importante Pero algún día se me permitirá la entrada al templo Eso es inútil Vale NPC Calvo 1 ¿Se me escucha o no se me escucha? Dice Silver que sí Vale Tú, concéntrate NPC Calvo Se concentra tanto que se caga encima Te lo imaginas Que escatológico puede ser a veces Sí, sí ¿Lo ha visto, maestro? No, no, no Te falta disciplina Ya le he hecho un jarro de agua fría ahí 15 latigazos Ahora tú ¿Qué orejitas de sombrillo? Madre mía Con los Yoda, ¿no? Los Yoda ¿Qué tal lo hice, maestro? Mejorando, pero lentamente Sigue con la meditación Tu turno Y saca el duelo disc Y le reta un duelo de cartas De Yu-Gi-Oh Lo he conseguido, maestro No está mal Tienes aptitudes para conseguirlo Pude hacerlo, maestro Déjeme intentarlo Se lo has hecho, paulazo A tu técnica le falta el lefinamiento Puede ser peligroso ¿Sigues queriendo el tlal? Sí, sí, maestro Si fallas, perderás algo más que el orgullo No temo a la muerte, maestro Le va a castrar Jo, jo, jo No me digas Jo, jo, jo Muy bien Ha llegado la ola de tu prueba, hijo mío Entra en la cueva y asciende Ha llegado tu muerte, puerco Gracias Es como Entra a la puerta y asciende Y es como dice Félix luego Gracias Pues muchas gracias, ¿no? Bla, 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 bla Vale, tienes que entrar en la cueva Uf, esta cueva A ver cómo era Ah, bien Se escucha el probando, probando Y la Me estás nombrando virreina Pero se escucha todo, ¿no? Me imagino Terremoto Bueno, pues esto es largo de cojones O sea, sigue avanzando Y encima Encima Hay jefe Hay jefe final Al terminar la cola Ya empezamos ¿Por qué me quiere hacer de sufrir? Pero también hay un bitimbo Ah, bueno Eso ya ¿Ves? Eso ya me gusta más Pese la pena ya Espera que te voy a mover, Alba Que si no, no veo La vida de soledad De soledad Chico, muérete ya Los cofres estos son por culeros Porque encima tienen más oída Nintendo, ¿por cuándo los remake? Hijo de puta Nintendo, ¿por cuándo los remake? Hijo de puta Para nada Es mejor tener a Camelot Haciendo Mario Tennis Me cago en 10 y en 20 ¿Verdad, Nintendo? ¿Verdad que sí? Cariños míos De verdad Qué tontos son En ese aspecto Luego, eso sí Pokémon que no pierda Sus 800 juegos Los que quedan Eso te iba a decir 800 los primeros Uy, uy, uy Vamos Soy Quicksilver, chaval Vato ciclado Mira, mira La velocidad Me encanta como Iván Quita la magia Las batallas pasándolas a toda hostia Es que me quedo muy traumado De las anteriores De tener 40 batallas por segundo Normal Ahí está La hormiga La hormiga maquinera Mejor pasarlas rápido Si no Morir, cuercas Oh Borito ¿Qué tal? Iban y sus mocos Mis mocos y mi gato No está mirando como ¿Qué hace su mano? Como que hace su mano Maldito hermano ¿Qué miras? Oye, el puñetero gato Bueno, y como si fuese La única vez que lo hace Por abajo no puedes ir No sé Creo que no Pichos puertos Vamos Bueno, espérate que te matan a alguien Por ahí abajo no puedes A la izquierda A la izquierda No, no A los suelos A los suelos A los suelos Vale Ah, vale Sí, sí, sí Es que yo como estoy gordo Pues pienso como un gordo Uy, un calvo muerto Un cadáver No, espera, espera Espera, espera Que me bajan mucha vida Torbellino Campo torbellino Hostia, no me acordaba ya Como hacía el ¿Quién era? Scotty Scotty Campo torbellino Puede que todavía No estuviese preparado Después de todo Debo comenzar de nuevo Con la meditación Y dice Félix A no ser que mueras Chas ¿Eh? ¿Me puedo subir por ahí? No Al lado de Al lado Al 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 No, no, no Venga Para arriba Ya, ya, ya Como engaña la perspectiva Ay, tiene que haber curado a la soledad Tío Sí Félix La soledad La puedes curar ahora También Es verdad Es verdad Es verdad Y Que mierda hay ahí Por favor Ah, para cruzar A ver Mira Ah, tienes que ir saltando Por encima de las columnas Empezamos con Instagram Por cierto, Silver No me has respondido A lo que te he dicho Si se le escucha de todo O solo se le han escuchado Las dos frases Solo La Mi reina Eso Y Otra cosa Curar la soledad Con compañía Claro Eso Y otra cosa ¿Se escucha también el juego o no? Se escucha todo Se escucha todo bien Vale Por ahí está claro que no Hay exceso de batallas Camelot Exceso de batallas Así sube el nivel Que haya Exceso Exceso de batallas Pero Siempre que los pueda matar fácilmente Claro está Si, si Eso Así gano experiencia El buen farmeito Es cuando sale un limo metálico Y se escapa Y nos cagamos en su tono Hace ese ruido Si, de hecho Si, de hecho Si, no Hace ese ruido Los limos Algo parecido Si, se escucha todo bien Virreina Para tu información Virreina es con V Y con dos R's ¿Has puesto Virreina con B? Si, si, si Mis ojos Y con una R Los ojos Vamos Todo lo que se podía escribir mal Lo ha puesto Mira Espera Bueno Ahora no Ahora no Ahora no Mires Las hormigas peleonas Muro de fuego A que se llama hormigas peleona De verdad Me lo acababa de inventar Es verdad Y el otro se llama gusano cero Me lo acababa de inventar Conmigo ¿No le diría un gusano cero ¿No? Yo le llamo gusano cero Mira Mirad chicos Esto se llama Salmón simulator Salmón simulator Ay que me ahogo ¿Cómo iré en contra De la madre? Es que son políticamente incorrectos Bueno Se vean Ay que triste de mierda ¿Por qué debería escribir bien un meme? ¿Por qué no? La pregunta no es por qué sí La pregunta es por qué no Claro hombre Que nos salgan los ojos Vale A ver si logramos deducir Lo que había que hacer Iba a decir Yo lo hice hace poco Mentira Lo empecé hace dos años Ah te tenías que poner encima De una de las tapas Mira como es el día de la hispanidad Mira el taconeo ¡Ole! ¡Ole! Arriba como la españita Falta salta Ah amigo Vale ya Toma Carta misteriosa Muy bien Tienes que volver a saltar Cuando suba Cuando suba Carta misteriosa Hola soy Hans He aprendido a hablar Aquí es verdad que los cootles Eran mucho más Enrevesados Que los lejos Que la guía me hacía falta Bastante a menudo Equipar para cambiar clase ¡Vámonos! Hasta luego Maritrini Ya la cosa habrá que tapar el otro Oye Sí, claro Ahora No vete a la mierda Hola Kinkisame ¿Qué tal? ¡Oh rival! No puedes entrar a ningún lado Ah O no O no O no O no Supongo 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 Me voy a plantar Un pinazo Y estás jugando otra cosa Pero si lo he dicho En el anterior Directo ¿El qué? Ah bueno Claro Igual cuando has ido a cagar Pues ¿Qué coño? A ver ¿Qué estoy buscando? Aquí el amigo Kisame Oye Kisame Te me guardas la espada Ah Vale Escúchame Tienes que tapar El otro chorro Para que ese tenga La fuerza suficiente Para subirte al segundo piso Vale ¡No! Ya la cagó Te la hemos liado Espera Ahí Uy Quieto Ahí Vamos Ay Listo ¿Qué haré yo sin Alba? Y yo sin guía ¿Y esto qué es ahora? ¿El círculo o el sol? Vamos ¿El círculo? El círculo no El círculo El círculo El círculo Adiós botella ¿Ves el círculo? Bueno mira Se queda el borde de la muerte Ahí en la hueva Detalle off topic del stream No veas Cómo es plantar un pinazo Con opening de Naruto Madre mía Pero qué Me imagino estar ahí cagando Con el opening de Nanimo Nanimo No Me he caído Ha muerto Bueno claro Igual tú no sabes Qué opening Te estoy diciendo Es que es muy meme No La verdad es que la mayoría De los openings Me los han O sea Los veo la primera vez Para verlos Y luego Desgracia Deshonra Los veo una vez Y ya Bueno yo también hago lo mismo Menos los que me gustan Que eso sí me lo De kilicua Como debe ser Yo el que siempre me dejo Es el de Gou ¿El de cuál? El de Gou Que creo que Es igual Tercero Cuarto De Naruto Original O sea Naruto Niño A mi me gusta El primero de Naruto Niño Y el primero de Shikui El de Rocks Soy de primeros Uh Aparición Si parece un espermatozoide Con patas Con manos Perdón Soy fantasmico Eso es lo que dice ¿Estás metido por esa puerta? Sí Me llevo aquí Ah No sé Ah Vale 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 Oye Uh Uh Ese suicidio Tan gratis A ver tú Hormiga atómica Vete por ahí Esa no cerdo Mover Oye Nintendo ¿Sabes? ¿Sabes que estaría bien? Que en el próximo Smash Bros Fighter Pass Que no metas a Hans Pero por lo menos Mete a Felix Capullo Pues sí Tenías que poner ahí Esa 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 También te digo Prefiero mil veces más A uno de Minecraft Antes Que a Que a El Nonagésimon Cuarto Pokémon De Fire Emblem O de Fire Emblem Lo prefiero mil veces más Pero yo creo que ya es hora de que Golden Sun tenga su representación Pero es que ya está como ayudante Vale Quiero un luchador Un Tijino Un Tijino Seguro que esto es con Tijino No Hay que usar la magia cuerda No la tenemos todavía No No la tenemos todavía Somos unos putos Asignar Ineptos Asignado A ver Voy a ir mirando Decepción La cosa es que me imagino a esta King Kisame Yendo a cagar con el Con la canción de De Naruto Y cuando no haces poca caca Pues la de Sander and Sorrow La triste Tirori Extingue el fuego Y el fuego se enfriará Gracias Ah vale Que ya estás ahí Estoy aquí leyendo Usa la sinergia Move Hacia la izquierda Para A ver Que ya hablo en chino Apaltar Vale A estos tres orangutanes Esos son los que hay que vencer Hostia Los Los chiminos Como decías tú Los macacos Macaco 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 Sopa De un macaco Sopa De un macaco Y después Y después Enfrente De los putos Macacos Hay que luchar Contra el Lili Joder Hola 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 ¿Dónde vas tú? Desgraciado A macaquear Puto arambe Pues te voy a tirar un rayito ahí Esto guapo Uno ya está fuera Siempre que ellos han entrado aquí persiguiendo al calvo ese que se quería suicidas Bailer Bailer Rhythmico Na 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 Vuelve la vida loca Hostia Hostia Nos hemos vuelto ahí a los noventas Y se pone ahí a bailar a los Ricky Martin Eh pues yo desde pequeño era muy fan de Ricky Martin Antemazos Yo bailaba mucho Ricky Martin Y mira que a mí ya ves tú bailar Tú como Javi que el día que baile yo creo que se alinean los planetas El día de mi boda y si es que me caso Que todavía no se sabe Te arrancas ahí por un twist Ala Pa tu casa chaval De repente alguien te tira una escalera No se sabe Un puto calvo Y ahora Ahora es como has pasado la prueba Bueno te habla esto y dice Félix Me voy a ir yendo Yo tengo que encender unos faros Has pasado una prueba muy complicada Tu maestro se siente muy orgulloso Un momento Ah Alba que estás en medio Como no me veo Veo un cuadrado gris No te ves a ti mismo No Me sale como gris Un momento Tú no eres alumno mío ¿Quién os ha ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? Es verdad ¿Cómo? Dejando la puerta abierta Hijos de puta La cuelda sigue le cogida Has tenido que atlavesar la cua Efectivamente Eso significa Que debo entregarte El secreto de la sal Maestro Poi Bueno espera Maestro Poi Vale He preocupado Oh no In absoluto Félix ¿Me lo pareció solo a mí? ¿O tú también crees que está algo preocupado? No lo estoy Solo un poco sorprendido ¿Qué es eso de enlazar que mencionó antes? En la sal es un poder sagrado Que ha pertenecido a los monjes del templo durante años Un poder sagrado Y se llama enlazar Dice ¿Qué dice hijo? No le oigo Y ahora pasará a vosotros Es la tradición Es el don que reciben todos aquellos que pasan la prueba Así ha sido por siglos ¿Qué tipo de poder es ese enlazar? Dijad que os lo muestre Creo que os usan mucho en el de ADS ¿Eh? El de ADS que también tiene mucho uso Sí, este es enlazar Ah Enlazar se parece a la sinergia ¿No creéis? Dice Félix No Sinergia Nosotros lo llamamos fuerza espiritual Lo llamamos chakra Chakra Esta técnica Usa lo espiritual Para afectar a lo físico Aquel que tenga un espíritu fuerte Podrá levantar y mover objetos Pues eso, el chakra La distancia varía Con el nivel del poder Fascinante Aquellos que no pueden pasar las pruebas de esta cueva No me lees en esta técnica Aquí no hay representación femenina No hablo nunca Ya, ya, ya Fatal, fatal Muy mal, eh, Nintendo Muy mal, Camelot Félix ¿Creeis que esta cueva fue diseñada para probar la sinergia de uno? Sí, sí Ese es un chiquillo precisamente Me preguntaba si sería justo permitir a un extraño utilizar este poder ¿No va a enseñarnoslo? A veces sí, toma Como confío en vosotros Os enseñaré nuestro secreto Seguidme, por favor Y es cuando Y vos ¿Cómo sube por la cuerda? Aprende, chaval Mira, sí ¿Has visto? Tomad el poder de enlazal Es vuestro O sea, lanzad una cuerda Este es el poder y el secreto de nuestro templo Si sois dignos poseedores Lo usaréis con facilidad Cuando veáis una cuerda Usad el enlazal sobre ella Quizás os sea de utilidad en vuestro viaje ¿Cómo que te llamo yo que te llamo? Tomad este poder Y usadlo para el bien Félix obtuvo un guijar Espero que algún día Mis alumnos lleguen a ser dignos portadores de este poder Portadores Hasta luego, calvo Y ahora vamos a por el digin Pero vamos Rápido Sí, básicamente Tienes que equiparte el guijarro ese Para poder utilizarlo de Lo de enlazar Aquí Guijarro, enlace, equipar Vamos Hijo puta Ven aquí Que voy a guardar Pero guarda, no cargues Importante En la cuatro Sabegame Sabegame cuatro Hace poco que estoy viendo ese capítulo y es que era para matarte Tuvimos que repetirlo cuatro veces El último dices Sí, de la batalla final del primero Que risa Lo gracioso de todo es que La primera vez Lo derrotamos Y luego me ganaba Y es como a ver, pero ¿Cómo puede ser esto? Luego el gato Luego que sí El mismo en vez de guardar carga Mercurio era de Agua de viento Ya hay agua Es gracioso porque no tengo al personaje de agua todavía Básicamente Pero bueno, es un digin Es mi favorito de hecho De dos De personajes dices No Ocho ritos de agua en la cara Es husbando Si te das cuenta Todos cambian de sexo Menos feliz Soy de tierra Porque el de fuego es Nadia El de agua Que el otro es Gareth ¿No? Es un chico Y el de viento es una chica Y en el otro son Gareth Que en el otro grupo son No, sí, también son dos chicos y dos chicas En los dos grupos Sí Ahí está quietativo Hola señores calvos ¿En serio tengo que bajar para...? Sí, hijo, sí Solo se puede utilizar desde el mismo nivel Ya son ganas de tocar el pene Mira, chaval, mira, 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 mira lo que tengo y tú no Y acabo de venir, mira, 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 aprende chaval Y vosotros aquí meditando, haciéndolo imprésivo. Ah, sí, yo no tengo nada más que hacer, tú. Cómo subí, cómo bajas. Vale, ahora... Bien. Vale, y ahora ya, siguiente paso. Yo no hago poco, aquí se aprieta hasta morir. Una buena caca. ¿Tienes que ir de nuevo al pueblo de Andes? Ahí será, que me pica el ojo. Ups. Ay. Tira por ahí. Tira por ahí. Ya estoy, voy a llegar. Vale. Hormiga peleona. Dice, nada más salir del pueblo. De Dalia. Sí. Vete hacia abajo, hasta que un poco más abajo verás el de Procandora, que es donde hemos venido. Pero unas montañas que hay en el medio no te dejan llegar ahí. Pero sal, sal al mapa. Ah, vale, vale, vale. Vete hacia abajo, hasta que un poco más abajo verás el Templo Candora. Sí. Vale. Desde ese lugar, vete hacia la derecha. Siguiendo el camino que verás marcado en el suelo. Más adelante, tendrás que cruzar un puente. Vale. Y más abajo verás otro puente que también deberás cruzar. Ok. Después, si llegas hacia la izquierda y siguiendo por este camino llegarás a la meseta de Kahn. Esa. Meseta de Kahn. Esto me ponía muy nerviosa, esta puta meseta. Miedo me da. La verdad es que en este juego todo es muy estresante. Anda, un agujero. Vamos ahí. Sí. Esta meseta va de irte a la puta, básicamente. Si pisas dos veces, te vas a la mierda. Y me pego en el culo. Pero mía, me lo he pasado. Dicen, estas son las seis grietas de tres tipos. Las que solo están un poco rotas. Las que podrás pasar por encima una vez antes de que se rompan. Y las que están totalmente rotas. Por las que también podrás pasar por encima sin peligro. Y por lo que veo, los pilares también se rompen. Madre mía. Aquí no tienen un arquitecto bueno, vamos, ni para el año o tres mil. Bueno, en la primera zona de suelos agrietados, tienes que dejarte caer por uno de esos huecos para llegar a la cueva. Sí, he hecho ya. Dentro de la misma, bla, 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 bla. Vale, si lo de las esas. Bueno, vamos a avanzar y a ver, sí. Lo encontramos solos. Anda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se lo puedo dar a Félix. Solo puedo cambiarlo. Curioso. Ah, porque tienes el eco preparado, yo creo. Pues igual, señor, por eso. Estoy empezando a escoger el puto ojo, me tengo que echar una crema. Madre mía, iban entre todos los moquetes y el ojo. Y mi piel sensiblero. Bueno, 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 que le vea. Le ve, le velea. No, no te deja. Creo que no me he olvidado nada. Ah, espérate, 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 quilla. Quilla. No, no llega. No, no llega. Eh, tengo manos espectrales, pero no llegan tanto. Un mini goblin. Qué guapo de fornido. Sí, bueno. Es ejercita bastante la barriga. A ver qué pasaba al final de esto. Un poco como lo de antes. Hay una sinergia y un DJ. Que ahora somos los cazadores de sinergias, ¿o qué? A ver qué yo, oye. Cero quejas, ¿eh? Como luego te va a hacer falta pa' todas, putas estas. Y, importante, así no tengo que volver sobre mis pasos. Uy, 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 uy. Uy, uy. Ah, fuck. La has liado. Sí. La has liado, Iván. Un cofre. Ves, está todo pensado, en verdad. Joder, hay enemigos en todas putas partes, coño. Yo te digo, son unos pesados. Coñeta. Toma, prisma, chaval. Hacen como un manteo ahí. Uy, uy, uy. Parece que están en la feria del pueblo. Sí, Santamontes. Bueno, a ver, que no llego, no te lo crees ni tú. No, no, eso tiene que ser uno de los agujeros de arriba. Te tiene que hacer caer ahí. Vamos! Ay, suena. ¿Por aquí? Para actuar la cámara de la pia. Por favor. No lo he sabido. ¿Por favor? Sí, juen, juen, juen. Va a ser esto Es que si la leche Que bueno si Una menta Una menta que seguramente no utilizaremos en todo el juego Que hacía la menta Importante No me acuerdo Aumentar agilidad efectivamente Joder gusano cerdo Gusano cerdo Que pesado sois En vez de cebo cerdo Que claro si voy por ahí Se rompe A ver Pasa para arriba Que estoy limpiando las gafas Ah joder Ya se como es leches Salto este Eso es Madre mia la esencia Malditos pesados De los cojones Es un mundo dificile Esqueletito toca narices Vale Ole 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 esos saltitos Y aquí No ahí no Arriba arriba teo Ya 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 Eso que aquí me Ahí me iba a comer los moncos Hay un vacío legal ahí ¿Eh? ¿Eh? No No Que yo quiero mi cofre Hemos caído en desgracia Vale Ya se como se coge el cofre Fuck Quita gordo Quita bicho Espera Que 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 me tengo que curacionar Ay por el amor de dios Yo iba a decir Que ganas de empezar el ADS Con el este es mas largo un dia sin panel ¿Eh? Que es algo de cojones este Que es largo Si Si Yo te digo que yo no lo he terminado todavia Si Y el de la ADS si lo has terminado o no Si La ADS me lo he pasado varias veces Ja Ja Le pillo un vicio en cuanto salio ¿Porque tanto dolor con estos enemigos? Si escuchais voces de dios de mis padres Que saben hablar mejor Como los mios Igualitos Ja ja Pero que no que quiero mi cofre Eches Pero es que ahí no lo puedes conseguir Se tiene que romper esa columna justa Claro y no puedo Para que caes Vale ya se como se Ya lo he pensado Y va a ir su obsesion con los cofres Hombre Luego Luego no uso la mitad de las cosas que tengo dentro Pero bueno Ja 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 No No puedo Si Si puedes ¿Solo saltar dos veces en este? Si Ja 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 Hola un hacha de tevis tio Ja 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 Tiene pinta de que esta puesto rota Libera la roca justicia eso ya Libera la roca justicia eso ya Nooooh limón Ja 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 Se cae ahí Te acuerdas Tu si si se 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 te acuerdas porque tu te partiste de la caja Te acuerdas del video que te mande De la niña esta que te daba vueltas Sí. Y sale la canción de la digievolución. Sí, que empieza... Y se pegó un compazo. Qué ilusión. Además que me lo recuerda Facebook todos los años y siempre lo vuelvo a compartir. Que no quede en el olvido. Es brutal, ese vídeo. Me da pena la pobre niña, pero es brutal, lo siento. Es casi tan divertido como el Greymon portugués. Dios. No sé si la palabra es divertido. Es carofriante, más bien. Grimoso, sí. No, no, es directamente empieza ya como... Y empieza ya a desvariar. Luego en francés... Luego en francés... ¡Aaah! ¡Degin! Lo quiero, lo necesito. Y por aquí por donde bajo o por donde hago... Ah, igual por las rocas. O sea, por las grietas. ¡Ah, mi culo! Mi precioso culo. Tiene que tener el culo ya como esparto esta gente. De tanto caerse. Rayo intenso. Madre mía el rayo de Twitter, chaval. Es el rayo intenso. No, es... El de Twitter sería rayo cancelador. Porque claro, te cancelan. Baneador. ¡Hijo de puta! No me ha dejado aquí con mi baile de la victoria. Esto es ilegal, ¿dónde está? Esto es ilegal. No quiero jugar al pilla pilla. Es un piche puerco. Está graciosito, ¿eh? El niño. El digimon. No te escapes. No te escapes. Ok. Es como cuando a mi gato le dices, no me muerdas, y te muerde más fuerte. Y el Wizzarmon. Wizzarmon en las drogas. Oh, esto va a ver la esparda. Este ya mayor. Joder, pues empezamos pronto. Bueno, a ver... Es que se va a caer. Voy a explorar primero. Esas son las cosas que pasan cuando espionan esto. Pinches goblins. A ver, es que si me acerco aquí iba a decir... Ah, no puedes pasar porque se está rompiendo, ¿no? O algo así. Uy. Ah, vale. ¿Por qué? Porque... Le salen los huevos. Pues nada. Vamos a seguir explorando. Uy, los esqueletos. Tira... Quiebra huesos. Que te mata nadie. Nadie me la mata. Que te mata nadie. Hagia, no hay miedo. A ver, pero no hay miedo si te la asignamos. Y el círculo es dada. O algo así. Un rato es hermoso. Un rato. Un rato. No hay miedo. ¿A ver? Un rato. Un rato. No hay miedo. Un rato. Un rato. Un rato. Venga, corre A ver Quería rodear el hueco El hueco Sí, te hemos entendido Eso, quería rodearlo Vale Me sigo cayendo en el mismo sitio Bien Vale, como pretendes Y si te subes a la de aplastar no pasa nada Venga, cosa de esa blanca No, mejor aplastar otra Ah, y ahí abajo Donde la cuerda no puedes llegar Justo donde la cuerda creo que no Tiene que haber una forma, pinches putos Iros a tomar vientos Dice que vuelvas hacia el lado izquierdo del puente Y te vayas hacia abajo Efectivamente Ah, vale, sí Bueno, creo Porque tiene enredaderas Toma, cuerdita Una avellana, pinches Leche, cacao, avellanas y azúcar No cilla Ay, por favor La vejez Baja pa' abajo Baja pa' abajo Esa gran frase de... Sí, de mierda Vocablo español Claro, entonces Tiene que bajar, claro Entonces ahora Los avances ahí Claro, soy Sonic Pero mal Pero mal Pero no pienso Toma, neblina Neblinado Chaval Uy, qué me ha dicho Se me ve súper oscura Estoy en una cueva ¿Eh? Que se me ve muy oscura Como tengo pa' luz en el cuarto Ya, eso sí Te va a quedar ciega Como diría mi madre No, mejor así Que con mucha luz Es peor Ya, eso sí ¿Quieto? Mira Te voy a pegar Te voy a pegar una paliza Ala Vete a tomar por culo Ojalá te hayas roto una pierna Qué malo Qué pesado Lo puto Coño Joder, con el orgo, chaval Tira por ahí Vete con Shrek Ah, no Espera Que eso era un orgo Vete con Shrek Eso era un obro Vale, por ahí no puedo pasar Está claro Por favor Vale, ahora pues Cogemos esto aquí Subimos Y saltito Y luego Saltito Saltito Y me como Y me como los mocos Y al suelo Sí, al suelo Aquí Pero no Sí, sí Vale, es que aquí hay más sitio Vale Buena Ahí puedes usar movers Aquí sí No, pero ponte arriba Vale Al cepito Tiene que actuar Está mangea Ah Vale Ahí Vale Ahora subo Rompok Esto Porque peso Debo de pesar Cuatro toneladas Vuelvo a bajar Vuelvo a empujar esto Y por ahí no se puede No, no tengo No, tienes que mover la cara hacia abajo Sí, sí, sí Creo Sí, 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 hay que hacer eso, sí Me juro que sí he hecho mixtos Ahora aquí, le damos a mover Movemos Volvemos para arriba Otra vez Me cago en Nintendo Toma, roca justiciera, chaval Qué mal hotel feliz ahí Saltito, saltito Ojo, ojo, ojo Acae, cae, cae Ve ahí, hijo, el pinche puto El pinche puerco A ver si puede aquí algo Vale No Pone No existe un camino que te permita llegar hasta el DG Pero si es posible pasar con cuidado por los suelos rompibles Y llegar hasta la puerta que hay en la esquina inferior derecha de la habitación Que no, pues mira, toma Tremendo hijo de puta Tremendo mamón Tiene tarto La voy a destruir con rabia y furor Y furor A ver, a ver Uy, 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 uy Aquí digo yo, ¿no? Sí Vale, aquí necesito lo del DG Continúo el único camino hasta llegar al exterior. Hay que encontrarás una zona de suelo rompible. Déjate caer por el agujero medio roto que hay más arriba. Coge el puto cubo aplastante. No puede ser. Que me parco. Conche su madre. Si equipas a alguno de tus personajes con el cubo aplastante, le aparecerá la sinergia nueva aplastar. Pues se lo voy a equipar. A mi a mi el momento. Ven aquí, enano cabezón. Con la que podrás golpear pilares y clavarlos en el suelo. Tras conseguir este objeto, entra por la puerta que verás a tu derecha y continúa por el único camino, bla, bla, bla. Hasta llegar a otra pantalla donde verás dos pilares. Ah, esos dos. Antes de ir hacia él, baja por la liana y usa la sinergia aplastar en el primer pilar. Ahí nos ha llegado. ¿Para lo que hay. Claro. Entonces. Desesperado. ¿Vas a lo que has hecho? Ven, ven aquí. Que no tienes escapatoria. Uy, está enfadado. Ahora le coges del pescuezo y lo zarandeas. Está cabreado el pinche. Te voy a meter un Venus por ahí. Se llama cañón. Cañón. No, no voy a usarle fuego. Iván, estás tonto. Mercurio. Ahora hay que llegar a otro pueblo. Si quieres, cuando lleguemos al pueblo lo dejamos ahí. Que ya nos hemos hecho dos... Juegocios hermosos. Que me mata. Mary Tiffany, que me mata. No, Soledad. Echale un diggin de agua. Echale el diggin de agua ese que tengas. Espera, espera. Echo. Neblina. Toma. Toma, cerda. Ala, para tu casa. No, no, para tu casa no. Para aquí. Dame esas bolitas. Cañón, como yo. Es que estoy buenísimo. Conseguí al diggin. Sube por la diana, que hay en la derecha. Y venete por la puerta. Que besos. Que pesados son. Estos son como pues típicos típicos sitios intro para que consigan las energías. Sabes que luego te van a hacer falta. Dejamos eso. No, no, no. Ahora movemos esto. O no, porque me aparecen malos. Tienes que salir ya de ahí. Sí, 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 ya, pero ya creo el atajo. Por si acaso. Por si las moscas. Por si los moscos. Bueno, atajo creo. Curación. La curación. La curación. Me acuerdo que en Azuma Eleven te curas con galletas. Sí. ¿Aquí? No, es un barco. Sí, bueno, te toparás con un barco donde ahora no podrás hacer nada. Continúa. Orilla este de Indra. ¡Mirades el barco de Menardí! De los putos, tiene un barcazo. Bien, por fin hablo. Aunque no parece que haya navegado hasta aquí. Claro que no. Perecir en el faro no es así. ¿Creéis que ha llegado a la deriva hasta aquí? Sí, Félix sería lo lógico Si tuviéramos ese chisme de Saturnus, podríamos hacernos con el control de su barco Por lo que sabemos, el Orbi estará en el fondo del mar con ellos Bueno, no... Espera, Alba, que te tengo que quitar un poquito de aquí Mira, ahora eres tú, este Sería un personaje jugable Bueno, no, Craden no es jugable realmente Es un viejo que está ahí haciendo cosas de viejo Bueno, no hay motivo para que estemos dando vueltas por aquí todo el día Busquemos un barco que podamos usar Ese no Sí, sí Eso cuando tengas congelar lo podrás congelar, obviamente Y aquí, en la arredadera, no puede hacer mucho más Así que, ¿qué? Pues continúa hacia el izquierdo siguiendo el curso del río que verás en la parte de abajo Hasta encontrar un puente que te permitirá pasar a la orilla derecha del río ¿Un puente? Sí Hola, Tucker A ver, ¿dónde está el pinche puente? Pues no sé Pinche puente, pinche puente El troll Aquí ¿Será ese? Digo yo Vete hacia abajo y cruza otro puente que verás a tu derecha Vale, sí, sí, es este Anda, me ha esquivado el puñetero goblin Eso ya no Me lo ha esquivado ¿Qué si lo haces esa? Hasta que no entremos, eh Madra Vale, sí, esa es donde tenemos Madre Está ahí Pues lo dejamos aquí, si quieres Vale Pues lo vamos a dejar para aquí Espera, feliz, mira la pantalla, guapetón Nada, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado No sé cuándo subimos el siguiente Depende de los árboles de Alba Los míos Espero que pronto Esperemos que pronto Depende de los confinamientos Y de todo Así que nada Un saludo Y hasta otra Adiós 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 Adiós, queridos Se cae la música aquí